A buen término llegó la negociación entre la señora Beatriz, quien prefiere omitir sus generales, y la señora Ninfa Ramírez, luego de que la casa de la primera resultara seriamente dañada por la excavación del terreno contiguo a su propiedad, dejándola sin soporte en sus cimientos y provocando el deslave del mismo, así como cuarteaduras por todo el inmueble, dejándolo inhabitable. La señora Ninfa Ramírez reconoció que los trabajadores a su cargo hicieron una mala obra y por lo tanto absorberá el gasto total de la reparación de la casa, la cual tendrá que ser demolida y levantada al 100%. El acuerdo fue que se van a demoler toda la casa porque el estructurista dijo que no se puede reparar por los daños y las pisuras que tiene y entonces pues que ella va a hacer todo, va a pagar todo, pues toda la construcción tal como estaba, pues la casa y todo eso, pero nos dijo que a partir de mañana iba a hablar con nuestro estructurista ella para que le filmara una hoja donde qué partes se van a derrumbar, a cortar un tanto de barda para que no estén en riesgo tampoco los otros vecinos o se venga la demás barda que está grande. Ahora solo esperan el dictamen del Instituto Estatal de Protección Civil para la evaluación del daño a fin de comenzar con los trabajos en los próximos días. Este caso no tuvo que llegar a instancias penales gracias a la disposición y al diálogo entre ambas partes, a pesar de no existir una autoridad reconocida en San Antonio de la Cal, el lugar de los hechos. La protección civil tiene que venir primero de hoy a mañana a ver los daños y ya de ahí va a entregar la hoja. A pesar que ha lloviznado un poco, nos ha caído la construcción, nada más que eso sí se sigue yendo hacia la esquina que vio usted, se sigue como sumiendo un poco, pues. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!